El bonavante, el bonavante, te coge por detrás y te coge por delante El bonavante, el bonavante, te agachas en la orilla y de pronto te echa el guante El bonavante, el bonavante, te agachas en la orilla y de pronto te echa el guante El bonavante, el bonavante, te agachas en la orilla y de pronto te echa el guante El bonavante, el bonavante, te agachas en la orilla y de pronto te echa el guante El bonavante, el bonavante, te agachas en la orilla y de pronto te echa el guante El bonavante, el bonavante, te agachas en la orilla y de pronto te echa el guante ¡Oh! 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 El don avante, te coge por detrás y te coge por delante, el don avante, el don avante, brandiendo sus pinzas, sus pinzas cimbreantes, el don avante.